Estas son las largas filas que cientos de personas han tenido que hacer fuera de los supercades para pagar los impuestos atrasados con descuento del 60%. Desde las 4 de la mañana los morosos esperan un turno, pero al día solo se asignan 100. Solamente el 31% de los deudores morosos pudo acceder al beneficio, ¿y por qué? Porque no hubo socialización de la información, no hubo una amplia divulgación, se le pusieron trabas a la gente para ir a cancelar los deudores, querían pagar y querían acogerse al descuento. Además de las largas filas y los pocos turnos, los morosos solo pueden pagar una liquidación de impuestos, hechos que hoy le han generado a la administración pérdidas económicas. Era una cartera morosa que podía recaudarse, lo mismo que hoy nos están pidiendo de contribución para la valorización que les aprobemos, 1.9 billones de pesos para hacer las obras, es lo mismo que iban a recaudar y que por la falta de hacer las cosas bien, de planear, de ampliar los tiempos, de darle la oportunidad a la gente de que se pusiera al día, no lo hicieron. Aquellas personas que no alcanzaron a pagar con el 60% de descuento tendrán hasta el 29 de octubre para hacerlo con el 40% de descuento. Yo Ana Luchini y Cable Noticias.